Señores, llegó el momento de hablar de lo que se viene, de Navidad, de fiesta de Navidad, qué es lo que vamos a tener en estas ocasiones y para ello está con nosotros ya nuestra invitada especial, Giovanna Castedo, que vamos a estar hablando un tema importante, campaña navideña de Modes Pando, así es que se llama Pando Modes. Y es que se llama esta campaña y vamos a estar hablando un poco más de lo que significa y de lo que va a ser también esta importante actividad. Giovannita, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a la revista. Muy buenos días, Grecia, y a todos los amigos televidentes a esta hora de la mañana. Agradecer, bueno, como siempre, en primer lugar a Unitel por su apoyo incondicional, a todas las actividades que venimos realizando. En esta ocasión venimos a lanzar lo que es la campaña navideña denominada por una Navidad feliz. En esta ocasión, bueno, nos hemos aliado aquí con el amigo Luis Fernando Vargas, quien es gerente propietario del estudio de fotografía, Luis Fernando Vargas. Y bueno, queremos contar con el apoyo, llegar al alcance de mucha gente solidaria que quiera sumarse a esta campaña. Bueno, estaremos nosotros llevando toda esta ayuda, todos estos regalos, todos estos artículos que puedan ser donados a lo que es el penal de Villabuche. Vamos a estar compartiendo un pequeño agasajo por la Navidad con las mujeres privadas de libertad y con sus niños principalmente. Usted sabe que para la Navidad los niños esperan un regalo, bueno, estando incluso en este lugar que es tan inaccesible, ¿no?, para que podamos llegar. En este lugar siempre esperan, ¿no?, un regalito, un agasajo, una visita. Entonces, hemos elegido este lugar que creemos que es un sector, como le decía, inaccesible y de repente un poquito olvidado, ¿no?, imaginado. Entonces, de ese modo nos hemos reunido, nos hemos juntado igualmente con las modelos de la agencia que se han sumado voluntariamente a esta campaña para ir en persona allá, compartir una bonita mañana con ellos, llevándoles toda la donación que podamos recolectar de toda la población pandina solidaria. Exactamente. Y eso es lo que se requiere, ¿no?, en esta fiesta de Navidad, algo diferente, ¿no?, para poder realizar y compartir, por ejemplo, con esas personas que a veces son bastante vulnerables, pero en esta oportunidad la vamos a estar resaltando gracias a la campaña que están realizando. Vamos a estar dándole la bienvenida también a Luis Fernando Vargas, propietario de Estudios Fotografía Luis Fernando Vargas. ¿Cómo está? Luis, bienvenido a la revista y coméntenos un poco de cómo va a ser el trabajo que van a estar realizando en esta campaña. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días a UNITEL, a toda la población de Pando. Bueno, lo que decía Giovanna, ¿no?, argumentando, lo que queremos es despertar el espíritu navideño de las personas, ¿no? Si bien las personas no pueden llegar, lo que decía Giovanna, no tienen accesibilidad a llegar al penal, pues nosotros vamos a ser intermediarios de poder hacer llegar esos regalos. Lo que queremos hacer en esta fecha es despertar ese espíritu navideño de las personas y que puedan, con un granito de arena, hacerles llegar a la pena. Exactamente. Y ahora, por favor, necesitamos hablarnos de fotografía. ¿Van a tener fotos todas las personas, sesiones de fotos, por ejemplo? La verdad que nosotros estábamos ansiosos de hacer todo eso, pero es un poco restringido allá, no nos dejan meter celulares. Bueno, nos dieron la accesibilidad de meter una cámara, pero a ver si ojalá se pueda. Exacto. Giovanna, vamos a estar mostrando las imágenes después de lo que va a ser, lo que se va a significar, lo que va a ser esta actividad, por ejemplo, en diferentes lugares. Claro que sí, nos comprometemos a poder compartir con toda la población para que vean a quiénes han llegado su contribución. Entonces, como le decía, vamos a pasar una bonita mañana ahí compartiendo un refrigerio que está previsto que podamos llevar y subir las fotos siempre a nuestras redes para que la población vean a quiénes han llegado su contribución. Entonces, bueno, nosotros pedimos a todas las personas solidarias que quieran contribuir con esta causa. Bueno, lo que estamos pidiendo nosotros para llevar, que tenemos previsto llevar, son juguetes para niños y niñas. De cualquier valor, la cosa es llevar ese regalito, llegar a ellos con un regalo. Les pedimos eso, los regalos para niñas y niños. También les vamos a llevar unas pequeñas cestas para que compartan ahí las mamás con sus hijitos el día de Navidad. Entonces, esas cestas, ¿qué van a contener? Un panetón, una Coca-Cola de dos litros o una gaseosa, ¿no? Puede ser otro sabor. Lo que son también algunas galletas, algunos dulces, eso básicamente. Y bueno, es bienvenido también todo lo que quieran sumar, ¿no? Y por otra parte, también todos en casa, todos, todos tenemos ropa que no usamos, ¿no es cierto? Tome atención a esto, por favor. Es muy importante que usted pueda conocer un poco más y sumarse a lo que es en esta campaña por entre medio de las ropas que a veces no usamos. Sí, no usamos, pero que están en buen estado. Entonces, también pueden donar ropa para mujeres y para niñas y niños. Entonces, eso también, a veces no contamos con el recurso y decir, bueno, puedo disponer de tanto para comprar algo, pero tenemos en casa que donar. Entonces, ahí le dejamos la invitación a todas las personas solidarias. Como les decía y les reitero, lo que son juguetes para niñas y niños, lo que son los panetones, gaseosas de dos litros, galletas, dulces y ropa en buen estado para mujeres, niñas y niños. Entonces, es una campaña bien accesible para que todos podamos aportar con nuestro granito de arena. Las empresas que quieran, por ejemplo, colaborar a esta campaña, ¿pueden hacerlo también? Todos, sí, claro que sí. Mientras más tengamos mejor, podemos llegar a ellos, ¿no? Entonces, bueno, comentarles de que vamos a estar atendiendo, digamos, las solicitudes de las personas que quieran donar. De repente no pueden salir a ir a dejar al punto de acopia, pero es solamente que se contacten y podemos llegar nosotros a recoger. ¿Dónde están distribuidos los puntos? Sí, le comento que ahorita tenemos un único punto que es en la avenida 16 de julio, frente al Kinder América. Pueden contactar a mi persona, a Luis Fernando. Pueden también escribir a la página de Pando Models o a nosotros, a nuestras cuentas del Facebook o del Instagram, donde ustedes vean que pueden contactarnos. Estamos ahí accesibles para atender sus solicitudes. En el Facebook o en Instagram, ¿cómo pueden encontrar, por ejemplo? Sí, por ejemplo, en el caso de Luis Fernando, está como Luis Fernando Vargas, mi persona como Giovanna Castedo y la agencia como Pando Models, ¿no? Y también, bueno, estaremos lanzando, bueno, aquí en la pantalla estaba para la invitación, ¿no? Y ahí vamos a estar poniendo también tres números de celulares para que puedan ahí llamarnos o mandarnos un mensajito por WhatsApp. Y como les decía, si no pueden salir, llegar hasta el punto de acopio, podemos nosotros llegar o las chicas, las modelos, ir a recoger también. Exactamente. Luis Fernando, ahí está, Luis Fernando Vargas, fotografía. Ese es el logo que tiene. Lo puede estar encontrando en Facebook, en Twitter y en WhatsApp también. Fernando, coméntelo. Así es. Bueno, pedir a la población que se sume es por un bien común, como les decía, ¿no? Hay personas que en el penal que no tienen, ¿no? Y la ropa que tengan en casa, galletas, panetones, juguetes, refrescos, todo lo que puedan hacer llegar va a ser bienvenido. Claro, porque los niños con un, no sé, con un refresquito, con una galletita, con un dulce, ellos están muy contentos y felices, por ejemplo, por recibir algo, ¿no? De una persona. Y más que todo, que, bueno, pues esta campaña se está exponiendo para todos. O sea, si usted quiere colaborar, quiere ser parte también de una o de otra manera, puede hacerlo. Ya sabe los números también, el punto que usted puede ir y poder depositar. Por ejemplo, el número de, ¿dónde se pueden contactar? Bueno, mi número de celulares salió en pantalla, es el 74, 75, 64, 82. Igual pueden comunicarse ahí, que vamos a pasar a recoger a las personas que no pueden dejar, ¿no? Igual el número de celular de Giovanna y su personal, igual, y el punto de acopio donde ella lo acaba de nombrar, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? El objetivo es despertar el espíritu navideño en estas fechas. Entonces, también el poder hacer las donaciones. ¿Primera vez, Giovanna, que están realizando lo que es esta clase de campaña o ya han venido haciéndola en otros años? La verdad que es la primera vez, siempre habíamos tenido la intención, pero, bueno, por las múltiples actividades, el trabajo, no habíamos podido concretizarlo, ¿no? Y, bueno, agradecerle acá a Luis Fernando, porque él también ha sido un gran apoyo para que podamos nosotros lanzarnos, ¿no? Porque mientras más personas piensan, digamos, no es como dicen, dos cabezas piensan mejor que una, lo hemos planificado, ¿no?, con su ayuda de él, su colaboración. Y, bueno, gracias a eso estamos hoy día acá con esta campaña, lanzándola para que sea un éxito. Y, bueno, ya tenemos previsto de que más adelante también podemos seguir lanzando nuevas campañas, porque es muy bueno no solamente trabajar y trabajar y de repente ganar su dinero, ¿no?, sino que llegar a otras personas también, nosotros también vamos a estar contribuyendo de nuestra parte, o sea, también, no es que solo vamos a pedir la ayuda y llevarla, sino que también de nuestra parte estaremos contribuyendo en esta campaña y, como le decía, más adelante, ¿quién sabe, no?, También Pando Models, como agencia, tiene ya también algunas actividades benéficas, ¿no? Desde la anterior gerencia, que era la propietaria, la señora Delfina, Vida Fuerte, han estado con actividades benéficas. Entonces, es una característica de la agencia el poder hacer también actividades solidarias y sociales. ¿Tenemos conocimientos de cuántos niños vamos a alegrar, por ejemplo, ese día? Sí, tenemos la cantidad, son 26 niños y son 15 mamás que están privadas de libertad y vamos a estar ahí en el pabellón solamente de las mujeres. Además, también, sumarle a todo esto que vamos a llevar y vamos a pasar un momento bonito, vamos a estar también, bueno, mi persona no pierde la oportunidad de llevar un mensaje a las mujeres, ¿no?, de empoderamiento. Entonces, eso también vamos a estar aprovechando ese escenario a estas personas, a estas mujeres, para llevarles unas palabras de aliento, de ánimo, de empoderamiento y, bueno, coordinar, si es posible, ¿no?, diferentes actividades también para lo posterior en base a lo que es empoderamiento, emprendedurismo para mujeres. Exactamente. La Navidad, señores, ya se siente desde el 1 de diciembre que ya se viene sintiendo lo que es ese espíritu navideño y gracias como a estas personas, por ejemplo, que se están pensando en niños casi ya con mamás, con papás privados de libertad y, bueno, pues para hacerles sentir algo especial en ese día, más que sea en ese día, ¿no?, que sientan algo especial ellos ahí acompañados con ustedes, con las modelos, ah, no, con las modelos, ¿quién nos van a ingratar con las modelos? Los padres también, prohibido a los padres ahí, ¿no? Luis Fernando, hagamos una invitación amplia, por favor, para que puedan acoplarse. Bueno, el objetivo de los, de Pando Modis y de Luis Fernando, nace de que los protagonistas no sean de nosotros, Giovanna y Luis Fernando, no. El objetivo es que las personas sean los protagonistas, que las personas, vuelvo a reiterar, despierten ese espíritu navideño y, como les digo, a veces ellos no pueden hacer llegar ese regalito, una galletita, un refresco, un juguete, una ropa. Nosotros vamos a hacer esos transmisores de poder hacer llegar eso, ¿no? Entonces, de antemano igual agradecer a las personas que llaman, están comenzando a llamar. Ah, qué bueno. Les agradezco muchísimo. Espero seguir recibiendo llamadas y, bueno, muchísimas gracias por la atención. Luis Fernandito, muchísimas gracias. Giovannita, también gracias por estar con nosotros y dándonos a conocer esta importante campaña que se viene, una campaña navideña.